Efectivamente, me contaban que el cubano es una persona que se desprende de lo que tiene para hacerle al otro y que si el vecino tiene una situación, vamos a ayudarlo entre toditos. Pero al final no me voy a quitar la comida de la boca para dártela a ti, es que no hay, nadie puede ayudar a nadie. Trato de ir a Cuba como turista, pero voy con mis equipos, al final yo soy un creador de contenidos. ¿Con cuánta gente fueron? ¿Cuántos fueron? Cuatro. Pero al final ya me retaron ahí, ya me retuvieron mis equipos, yo no sé si me lo iban a devolver. Yo digo, vamos a grabar la realidad. Cuando me topo con esa realidad, ahí es que te digo que me sorprende, porque yo te voy a Filadelfia y en Filadelfia ya yo sé lo que yo me voy a encontrar allá. Sí, exacto, pero allí no. Pero allá no. Allí tú no sabías a qué tú te vas a enfrentar. Es que la gente está pasando hambre y no tiene posibilidad de salir de esa situación. Fácilmente, si ellos no me retenían los equipos, yo no hacía el trabajo tan tanjante como lo hice. Pero eso fue un reto, a mí me retaron ahí. Detuviéndome los equipos, me retaron porque digo, coño, ustedes están matando a la gente, masacrando, haciendo de todo y tampoco quieren que muestren la realidad. No quieren que se escape de nada. Esto es Destino Talk. Hey familia, familia, te habla tu amigo Destino, que nunca está negativo. Yo siempre estoy positivo. Fernan, te veo ahí en el teléfono, no creo que te pasa. Te veo como, te veo como, no ha pagado los viles. Mira, tú sabes que me cortaron la luz ayer, pero gracias a mi amigo Robinson de Colaloca, que me hizo un préstamo, ya pude pagar mi luz. Mira, este programa está patrocinado por la mejor empresa de posicionamiento número uno en todo el sur de la Florida. Q-Digital Media, si usted, su empresa está pasando por un mal momento ahora mismo, contate con Q-Digital Media y su empresa va en bajón. Ellos pueden ayudarlo a que su empresa vuelva a subir. Además, usted como influencer, recuérdese que Q-Digital trabaja con todas las mejores marcas del sur de la Florida. Usted como influencer que no se está buscando un peso, aproveche y llame a Q-Digital Media. Estamos en tiempo de tax, estamos en tiempo de impuesto. Aquí en este país no se juega con eso. Hagan su declaración de impuesto a tiempo y para eso yo tengo el mejor. A Porfirio, la gente de la familia Multicelvi, llame ahora mismo a Porfirio y dígale que usted está llamando de parte de Destino Talk y le van a hacer uno descuento. Además, si usted se encuentra en Texas, no importa en el estado que se encuentre, ellos se lo hacen de una manera remoto. Ellos son la familia Multicelvi con mi amigo Porfirio. Tú sabes que tengo hambre y no sé por qué no ha llegado todavía Marisol con la pizza de Palenque Pizzería. Destino, tres días que no viene Marisol. ¿Dónde estará metida Marisol? No, Marisol anda por ahí bailando. ¿Cómo? Palenque Pizzería es la mía, así que tiene una variedad ahí de hawaiana, jamón y queso. También tienen de chorizo, también tienen pasta, una variedad de batidos para su gusto. Palenque Pizzería es la mía. ¡Háblame Destino! Dame una presentación al invitado que tenemos ahí, que a mí me gusta como tú lo presentas. Mira, es uno de los influencers más importantes de Latinoamérica y de República Dominicana. ¿Tú crees, tú crees? Sí, no creo, no estoy seguro. Sí, sí. Sí, por eso se ha peleado con muchos porque se va siempre adelante con los millones. No, no, no. Mira, lo vimos envuelto en alguna controversia por su visita a Cuba. Mucha gente a favor, mucha gente en contra, como es cuando tú haces contenido. Amigas y amigos, el influencer más importante de la República Dominicana, aquí está Capricornio TV. ¡No, no! ¿Cuánto le dices? Maestro, no me pidas cuando yo me vaya. Él vio que yo estaba en problemas. Sí, quería venir aquí, bro. ¿Ela? Sí, 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 sí. Gracias, gracias, hermano. Un placer, un placer conocerte. Tremendo trabajo el que está haciendo. Me da mucha satisfacción. Hay otro dominicano, aparte de ti aquí en Miami, rompiendo también. O sea, te digo posicionado, te digo posicionado ya. Posicionado dominicano en Miami. Que radique aquí. Tony Dandrada en Univision nada más. Sí, pero eso es televisión. Dominicano, así, en redes sociales. En redes sociales. Bueno, pero ahí anda Brasil, que dice que es dueño de Miami. Pero Brasil hace podcast. Brasil no hace podcast. No, 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 no. No, bro, muchísimas felicidades por lo que ha logrado, ¿verdad? Que si estás representando, vamos a esto. Estamos trabajando, hermano. Estamos trabajando poco a poco, como empezaste tú, soñando, que empezaste con tu cámara, con un concepto diferente, andando por, mostrando las realidades de la República Dominicana. Y eso fue lo que te hizo único, hizo tu crecimiento tan rápido. Porque eso es algo que las personas no comprenden en las redes sociales. Que cuando tú eres mi original, único en tu contenido, tu crecimiento es rápido orgánicamente. Claro, eso es así. Y también cuando tú haces un tipo de contenido, que es difícil tú encontrar una competencia, un ejemplo en mi caso. Porque es un contenido que no importa el dinero que yo haya conseguido, no importa el éxito al que yo haya llegado. Como quiera tengo que hacer, mantenerme, metiéndome en esos lugares peligrosos. Recuérdate, cuando tú no tienes nada que perder, un ejemplo. En principio, cuando yo inicié, se te hace fácil, tú ir a cualquier lugar, digo, yo voy para allá, mentira. Yo voy a rabia, voy a grabar a esta persona, voy a grabar esto. Pero luego de que tú consigues algo, ahí es que se sabe si la oportunidad que te dio Dios tú la estás aprovechando bien. Porque yo no tengo necesidad de meterme 30 veces a un barrio peligroso. En la actualidad, esa es la realidad. O sea, no te voy a mentir. Pero lo hago, al final ese es mi contenido y esa es mi esencia. Entonces, tú sabes que es un trabajo medio quiquiñoso y un trabajo medio difícil. Y por eso es que no ha venido una gente y se me ha pegado a un lado con el mismo contenido. Me han dejado solo en esta zona. ¿Tú crees que ese contenido que tú empezaste a hacer una vez así, que comenzó como, ojo, empezó como una pasión, pero al final del día se terminó en una profesión? Sí. Cuando tú empezaste a hacerlo, ¿lo empezaste a hacer con la intención para conseguir dinero o lo empezaste a hacer con la intención, me gusta, lo quiero hacer? Bueno, ¿qué te digo? En ese momento era con la intención de echar para adelante. Solamente, el dinero no es todo. Si no, tenés popularidad, claro que sí. Que te vean, que vean que tú estás logrando algo en tu entorno y todo eso. Lo que yo no sabía, yo sí tenía el presentimiento desde pequeño de que yo iba a ser grande en algo. Tenía ese presentimiento. No sé si a ti te ha pasado. Sí, sí, a mí también. Yo sentía ya que yo iba a ser famoso, que iba a tener muchas cosas. Todo eso ya yo lo sentía. Pero hay veces que uno lo siente, pero uno cree. Y todo el mundo sentirá lo mismo que yo. O sea, tú no sabes si es de verdad que eso va a pasar. Sí. Entonces, en el momento cuando yo inicie en YouTube, realmente yo lo estaba haciendo, pero no sabía la escala. ¿Cómo se iba a magnificar ese trabajo que yo estaba haciendo? Entonces, yo fui aprovechando, escalón por escalón. Cada vez que iba escalando, yo iba diciendo, bueno, déjame añadirle esto. Déjame buscar esta idea creativa. Déjame volver más grande lo que yo estoy haciendo. Déjame darle que sea un trabajo de responsabilidad. Porque, ¿qué pasa? Cuando yo inicié, era más cuestionando las cosas que pasaban en el barrio. Poniéndole un micrófono a una gente, poniéndole un micrófono a este. ¿Cuántas galletas te dieron? ¿Qué es esto y aquello? Pero ya luego de que pasa un año, que yo veo que, un ejemplo, con el tema de los premios soberanos, que en ese momento no me nominaron, y se tiraron más de 400 gente a la calle. Yo digo, o sea, que hay un peso en mi palabra. Sí, claro. O sea, hay influencia real. Y es que yo agarro y déjame recogerme. Déjame hacer un trabajo ahora. En vez de yo cuestionar, voy a hacer un trabajo ahora de prevención. Un trabajo de yo preguntarle a la gente, ¿por qué te pasó esto? Pero para que la gente comprenda. O sea, dale otro norte al trabajo. Que no se vea como apología al delito. Sí, pero tú has sido, ¿qué edad tú tienes? ¿21, 22 años? 22 años. Pero tú sabes que para tu poca edad tú has sido muy visionario y muy inteligente. Tienes una capacidad mental y una inteligencia que no cualquier persona de tu edad la tiene. Un muchacho en República Dominicana, yo soy de Boca Chica, en República Dominicana, con 20, 21 años, lo que estaría trabajando. Que hay un pari allí, voy para el pari, que hay par de jevitas. No tuvieran esa mentalidad que tú tienes. Y con esa oportunidad que tú tienes, estás consiguiendo dinero, de que ya tu vida se está, gracias a Dios, asegurando. Tuvieran malgastando, viviéndose la película. Algo que me gusta mucho de ti, que yo como dominicano, veo que algunos influencers se quieren vivir una movie, una película, que es de millonarios y una cosa, y que son los que más tienen, que seguridad aquí. Y cuando yo te veo a ti, tú eres como tan sencillo, tan humilde, tú no andas vendiendo esa película y tienes tu dinero. ¿Cómo tú puedes mantener los pies sobre la tierra? Te voy a explicar algo primero con el tema de la edad. Es muy penoso que en la actualidad las personas se sorprendan con que un joven de 22 años sea maduro y tenga un norte en su vida. Por lo menos eso. Yo no soy el que más conocimiento tiene en el mundo, pero trato de cada día avanzar. ¿Tú sabes por qué? Porque al final, vámonos a la misma historia dominicana. Juan Pablo Duarte, ¿qué edad tenía cuando liberó nuestro país? Nuestros padres de la patria. O sea, estamos hablando que eran jovencitos. Sí. 25, otros 30 años. Entonces, al final, cuando tú te das cuenta de eso, te das cuenta que la generación de ahora es que está mal. Ahora mismo, la generación de ahora, una persona con 26 años, te habla a ti de historia y todo el mundo se sorprende. ¿Y cómo tú sabes eso? Porque entienden que son personas de 80 y 90 años que tienen que saber. O sea, nosotros vamos por un mal rumbo ahora mismo. La gente no se está educando. Las redes sociales te dan la oportunidad a ti de educarte, pero te dan la oportunidad de entretenerte. Claro, claro. Entonces, ¿qué es lo que le libera dopamina a la gente? Entretenerse, no educarse. Entonces, al final, hay muchas personas, que esto va de consejo, muchas personas que dicen, coño, pero si yo soy disciplinado, si yo trato de echar para adelante, ¿por qué me mantengo dando vuelta en círculo? Si tú no haces ejercicio, tus músculos no crecen. No se fortalecen tampoco. Es lo mismo, si usted no estudia, si usted no se educa, su mente no se ve pandil. Debe entender que está dando vuelta en círculo y por eso no va a lograr nada en la vida. ¿Para qué sirve la matemática? Le preguntaría. ¿Y para qué yo tengo que calcular esto? ¿Qué es lo que yo voy a joder con matemática? Eso uno no lo aplica en ningún ámbito de la vida. No, no es lo que yo estoy trabajando. No me sirve en lo que yo estoy trabajando. Pero eso es un ejercicio mental. Sí. Practicar la matemática cuando tú le haces ejercicio a los músculos. Eso hace que cualquier problema en la vida real tú lo resuelvas más rápido. Pero hay gente que no comprende eso. Mira, en un momento de tu vida fuiste muy criticado en República Dominicana. ¿Por qué? Por mostrar supuestamente, coño Capricornio te está metiendo a los barrios de República Dominicana solamente a mostrar la parte mala de República Dominicana. Los delincuentes, los tipos con machete, con pistola, que yo atraco, que robo. En ese momento, con toda esa crítica, ¿cómo hacías tú? Porque las redes sociales es un cáncer a veces. Puede ser positiva o negativa, pero cuando la gente te cae encima, a veces puede ser un poco futrante. Y si tú no sabes canalizar, sobrellevar eso, te puede afectar emocionalmente. Lo que pasa es que cuando tres o cuatro medios de comunicación se unen a una sola voz, dan la impresión al ignorante de que son mucha gente que tienen ese pensamiento. No, la gente del pueblo no tenía ese pensamiento. Lo que tenía ese pensamiento era, o no ese pensamiento, lo que querían joder con eso eran dos o tres medios de comunicación que era controlado por una persona que no se puede mencionar. Y daban esa percepción de que todo el mundo pensaba así. Por eso es mentira. Si no, la gente no saliera en una cámara mostrando la realidad. ¿Qué es lo que logran con eso? Bueno, ahí cuando hay temas políticos invueltos y todo eso, ¿por qué no le convienen? ¿A qué país le conviene que tú muestres su realidad? Que tú muestres que no se ayudan a los pobres. Que tú muestres que tantos millones de dólares, miles de millones de dólares que son destinados para la educación. Al final, cuando tú te das... ¿Va a querer que muestren que en el barrio ahora mismo hay escuelas en República Dominicana que se están dando clases tres veces a la semana? Porque no hay aulas. Pero y todos los millones que dan para la educación. ¿Dónde están? Entonces, tú tienes que entender que también hay medios de difusión que son controlados por el poder en algunas ocasiones. Claro que sí. No estoy seguro de que sea así, pero entiendo que ese es el único beneficio. ¿Cuál es el problema? No el problema, o el caso que tú has filmado, que te ha traído un poquito más de inconveniente, que tú recuerdes, te digas, coño, no debí de hacerlo. A veces uno hace cosas y nunca se arrepiente, pero que tú, que te haya marcado, que tú digas... Hasta ahora nunca he tenido un inconveniente, gracias a Dios. Nunca he tenido un inconveniente de que así, de que yo pueda decir que me arrepiento. Obvio, hay contenido que despiertan su morbo, que despiertan su crítica, por un lado, pero aparte del contenido que la gente conoce de mí, que me meteme a los barrios, los más profundos, eso lleva un entretenimiento, porque al final yo no puedo esperar que tú llegues de tu trabajo a las seis de la tarde y te pongas a ver un video mío todos los días de una gente llorando. Imposible, yo tengo que entretenerte para que funcione, para que a mí me deje beneficio, para yo poder seguir ayudando a la gente, para yo decirle a fulano, ven, que te voy a hacer figuras, pero agárate de esos 10 mil pesos, de esos 200 dólares. O sea, al final el beneficio, el negocio tiene que resultar para mí. Yo hay barrios peligrosos en República Dominicana como en toda Latinoamérica. ¿Te ha resultado fácil entrar y penetrar a lo más profundo de algunos barrios o a veces ha tenido que buscar la ayuda, como dicen, yo, por ejemplo, yo estaba en Honduras y para entrar ahí tuvieron que pedir permiso con un agente para yo poder entrar a visitar a una gente que andaban conmigo. ¿No pasa eso en algunos barrios de República Dominicana? ¿Usted se hace fácil por ser la figura? No es que en República Dominicana no, en República Dominicana es imposible. En República Dominicana mejor me caliento yo a los barrios que yo no visito. Ya. Tiene mucho sin pasar por aquí, esto y aquello. En República Dominicana es un plato aparte, en mi país, en mi plaza. Pero un ejemplo con el tema de Guayaquil, Ecuador. Ah, sí, en Ecuador. Eso está por ahí que están decocotando a la gente. Eso está picante. Hace varios meses yo estaba allá y no te digo que fue difícil, pero sí había la incertidumbre de que podían frenar, podían hacer, además recibía amenaza y todo eso y yo estando allá. Hice mi contenido, viré para acá, viré para República Dominicana antes de tiempo, pero pude hacer contenido por allá. Fui también a Colombia. Ahí mismo te iba a decir que yo estaba en Colombia y estábamos grabando unas cosas por ahí y entonces había unos muchachos y dijeron de dominicano, sí, mira, Capricornio estaba aquí firmando en la comuna. Sí, en la comuna 13. La comuna 13. Sí, sí, tengo una fanática muy grande en Colombia. Incluso en la analítica de... Los muchachos que cantan de mi canal me lo dice, en Ecuador también una fanaticada muy grande e incluso cuando yo me pongo a analizar los dispositivos ahora mismo que hay en Cuba utilizando YouTube que no son muchos y yo tenía un 3% en mi canal de visita cubana y yo dije, eso es muy grande porque todo yo lo analizo. Claro. Yo trato de yo analizar lo mío. Digo, ¿cuántas personas con acceso a un celular y que vean YouTube constantemente sin que se les desgaste el internet o pase algo? En Cuba no se utiliza casi YouTube. Ustedes lo saben. Utilizan más Facebook y otras redes sociales. Sí, el Facebook es fuerte. Y yo tenía un 3% en mi canal. Sí, pero... Por la data, por la data. Mira lo que tú estás hablando, algo interesante de lo que tú estás hablando. Alguna persona piensa que este es un consejo que se lo va a algunos creadores de contenido. Que cuando tú llevas un crecimiento tan grande, tú estás comprando views o estás comprando seguidores. No se compra views ni se compra seguidores. Lo que pasa es que usted tiene que aprender a conocer, a conocer la estadística de su canal. Usted tiene que aprender a conocer lo que le gustan a sus seguidores. Usted tiene que aprender a saber cuál es el mejor horario para subir su contenido. Hay tantas cosas que un creador de contenido que una gente no mira que YouTube o Facebook te lo está diciendo pero yo te estoy dando la clave del crecimiento porque tú no te tomas una hora de tu tiempo a leer nada y analizar para que te funcione. Yo soy sincero en todo. YouTube a ti te da un librito. Eso es igual cuando tú vas a un banco a sacar una cuenta. Te dan unos papeles para que tú firmes. ¿Quién lo ha leyido eso de aquí? Nadie. Ahí tú puedes estar regalando tu casa y tú no te das cuenta. Es lo mismo, a la gente no le gusta leer. YouTube te da los pasos que tiene que seguir. Te dice, mira, incluso hay veces que YouTube pone tantas cosas que el mismo YouTube sabe de que los creadores son estúpidos para que tú comprendas porque te pone cosas que son, que tú dices, ¿para qué tienen que poner si eso es obvio? Pero es que la mayoría de creadores hay que poner la cosa en bandeja de plata para que ellos puedan darle aquí, poner aquí, puntualizar. Y tú al final lo que quieres es obtener su beneficio con sus anunciantes y que la cosa funcione. Por eso no la pone tan fácil. Pero hay personas que ni poniéndose la tan fácil les funciona porque no saben hacer la cosa bien. Ahora, ¿qué pasa? En la actualidad hay un tema que es delicado que es la comparada de Vue y todo eso. Claro que se puede hacer pero el tema es que no es rentable. No es rentable. Porque también tú vas a comprar Vue pero al final tu canal va a pasar ¿qué tiempo? Y YouTube te lo va a desgranar. Eso no es para siempre. Te lo va a desgranar y te quite el alcance. Te quite el alcance. No sé si te quite el alcance. Yo lo que sé es que te lo puede desgranar porque ahí están las normas y eso es lo que yo entiendo. Pero mira para Capricornio ha hecho muchas cosas positivas en República Dominicana porque gracias a Capricornio ha sacado muchos muchachos de las calles. Ha sacado mucha gente que hoy día le están llevando la comida a su familia. Escúchame que te interrumpa y merezco otra cosa también. Hay muchísimas plataformas que critican el contenido que yo hago. Está metiéndose a los barrios haciendo esto pero sin embargo el 50% de las figuras que le dan view a su canal salieron del trabajo que yo hago. O sea es un pensamiento incoherente. Por eso te digo uno de los mejores ejemplos es Jaraka Kiko. Jaraka, Tokicha, Shailin primera entrevista cuando lo que era bailarina. Sí, verdad Jaraka Kiko fue un producto hecho por Capricornio 100%. En el caso de Tokicha yo me topé con Raimi mi hermano y Raimi me dijo que lo que vamos a tratar de meter esta chamaquita vamos a hacer esto y aquello digo Tokicha estaba así tú puedes ver los videos vamos a meterla la chamaquita sabe inglés sabe de todo pero Tokicha estaba hundido en la droga como ella lo mismo lo dice en sus canciones y comenzamos a hacer una entrevista y otra y otra y hicimos como 10 entrevistas mi canal en su mejor momento en el contenido de calle y la chamaquita ¿qué hizo? Explotó lograron su objetivo también pasó con Yailin con Yailin nadie confiaba en Yailin era una carajita que estaban bailando que se le habían ido dos videos tres viral en Tito digo vamos a hacer una entrevista en Lominas reúne 20 mil gente vamos a darle sabe que ella era calladita la jocosidad de ella como me miraba en la entrevista en la primera entrevista la segunda la tercera la cuarta la quinta explotó ya todo el mundo la quiere entrevistar los enanos los enanos le cambiaste la vida a los enanos a los enanos ese contenido yo más me he vacilado ahora yo he visto que organizan peleas profesionales de enanos para que tú entiendas hasta por cartelera famosa del mundo del boceo de las artes marciales de toda esa vaina los enanos pero tú rompiste rompiste con ese concepto de los enanos rompiste ahí salió el matón sí el matón han salido cuántos que son figuras sí son figuras que se están buscando su dinero gracias a que tú le diste la exposición sí 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 han vivido totalmente las redes sociales y además un enano eso es lo que le queda porque de otra cosa va a vivir no pero lo que tú dices no te va a caer gablor no te va a hacer pisa pero escúchame escúchame eso tú le diste vida a todos esos personajes pero otras personas se benefician pero no te dan el crédito a ti sí pero eso es normal eso yo lo comprendo y lo entiendo porque al final cada quien tiene que buscarse su dinero cada quien tiene que buscarse su par de pesos y si se lo hace de la manera que lo entiende está bien ahora qué te digo yo nunca me he visto en la posición de que me tengan que reconocer obligatoriamente que yo quiera que me reconozca porque mira lo que pasa hay muchas personas que dicen pero mira fulano yo lo saqué y no me ayuda pues yo no estoy de que me ayuden yo sigo teniendo mi mismo número de cuando empecé sigo logrando cosas mucho más grandes estoy mejor todos los días económicamente sigo ayudando más gente mi familia está bien entonces ya basta con que yo te dé a conocer yo no necesito ayuda tuya que tú me vas a dar dinero yo no quiero dinero tuyo pero te ha llamado una entrevista que me va a dar un millón de views si yo te hago una entrevista sin una persona famosa y coge dos millones o sea por eso yo no estoy resentido porque el que está resentido es porque necesita la ayuda o quicha te ha llamado alguna vez te ha dicho coño claro que sí porque hay gente que tú sabes que uno lo sube se mantiene una comunicación con los artistas ahora mi contenido es muy distinto yo doy contenido urbano periódicamente te puedo entrevistar a una persona que esté en la farándula que esté pasando por alguna situación ven vamos a darle fulanito aquí ven vamos a darle o sea que mi contenido no es 100% música urbana es cultura urbana que es diferente cultura y música música urbana está muy aparte de cultura urbana para que tú entiendas aunque estén encasillados porque cultura urbana es el baile la forma de hablar la forma de vestir o sea es muy distinto por eso yo no me cancillo solamente en entrevista artista pero si tengo un público amplio que sigue la carrera de todos los artistas algo nuevo como relatos algo fue que estamos produciendo varios relatos y no de día a hora porque lo que pasa es que con el tema de Mickey Breton y eso salió la connotación el tema de nuevo y eso está por ahí por las redes por eso yo agarré y subí la fotografía por eso ya nosotros lo tenemos producido desde hace mucho tiempo o lo estamos produciendo Capricorno tú tienes un equipo de trabajo grande o solamente tú la mente creativa que dice mañana vamos a hacer esto vamos a hacer esto yo tengo el guion hecho es así y así o hay un equipo detrás de ti que también trae ideas a la mesa bueno yo tengo mi equipo pero y yo recibo opiniones de todo el mundo del más grande y del más chiquito cualquiera puede tener una buena idea pero en el caso de las ideas y de lo que se hace y el rumbo que yo le doy a mi contenido es muy personal porque este contenido no es un ejemplo que tú te sientes en un lado y que pueda grabar fulano y mañana fulano y mañana prenses o sea llevo una logística y yo antes de yo hacer algo tengo que sentirme seguro de que eso va a funcionar por eso es un tema mío mío personal ¿qué contenido te ha marcado a ti? te vimos que fuiste por donde están por Filadelfia que están los zombies los zombies te marcó ese contenido hay otro contenido que tú hayas hecho hasta ahora que te ha marcado a ti como persona y digo coño yo no esto no se me va de la mente no sabía mira lo que pasa ese contenido como el de Filadelfia claro que te pueden marcar pero ya eso tú lo ves en redes sociales ya tú tú vas digiriendo eso diciendo diablo pero y eso es así déjame averiguar si es verdad y cuando tú vas pues es verdad pues no te da no te da ese choque de frente en el caso de Cuba el que me ha impactado porque yo realmente no creía que la realidad sea así a eso de Cuba vamos a hablar efectivamente es el que me ha marcado y vamos a hablar de eso más adelante mira de dónde te surge la idea que a mí me gustó mucho y yo dije guau de dónde diablo que estaba pensando este tipo que se inventó esa vaina la cabina móvil loco tú te soñaste con eso te levantaste y dijiste guau es una cabina móvil porque esa idea está de puta madre la madrugada son los momentos creativos para mí tú sabes que tú tú no te has levantado de madrugada y tú sientes como que el mundo está callado así que tú estás solo y te dían ideas y tú le escribes efectivamente aunque tú no lo creas toda esa energía de todas esas personas que están durmiendo el mundo tiene más energía para ti solo en ese momento ahora mismo todo el mundo está consumiendo energía de día yo creo en eso sabes lo que te digo ahí tú te sientes como que tú estás solo y tú comienzas entonces yo comencé a anotar idea anotar idea anotar idea yo la idea la anoto y al otro día que yo me di cuenta que fue lo que yo anoté deja mover y la pregunta mira esto esto es diferente mira esto esto es diferente y así fue que me surgió la idea de la cabina móvil y nada puse mano a la obra invertí mi par de pesos y la vuelta funcionó al principio yo la utilizaba para entrevistar todos los artistas toquichas todos los artistas pasan por ahí estamos hablando de Farina artistas internacionales por mucho entonces luego paro la cabina móvil en su mejor momento la paré porque yo lo tiraba por mi canal entonces al tirarlo por mi canal yo siempre he tratado de manejar la audiencia de que no se pierda mi esencia ya la gente se está oyendo más por el contenido de la cabina móvil que por mis ideales propios que es promover las cosas que pasan en el barrio paré la cabina móvil seguí con mi contenido entonces vuelvo con la cabina móvil en estos días con el programa Los Picapiedras que todos los videos pasaban de 400 mil 300 mil estaba compitiendo con mi canal Los Picapiedras que tenía ahí varios personajes que eran adictos estaba tratando de sacarlos de ese mundo entonces ahora lo paré el proyecto porque estoy tratando de expandirme y vuelvo con el proyecto de nuevo de la cabina móvil hay una competencia real en República Dominicana entre los creadores de contenido porque estaba viendo en estos días no vamos a mencionar nombre un creador de contenido que estaba como enojado porque tú y Carlos Durán estaban en la misma categoría de él y que él tenía que estar número uno para el premio tú sientes que hay creadores de contenido ojo como yo siempre lo digo yo todo lo que pasa cuando se prenden en la cámara para mí es farándula esto es farándula esto es entretenimiento cuando se apaga una cámara ya yo vuelvo a ser Dani Pérez no soy destino positivo y yo sé cómo dividir lo que es farándula entretenimiento con la vida personal pero hay personas en esta industria que si la farándula se lo llevan a lo personal entonces tú piensas que en República Dominicana si existe esa competencia personal no de farándula ni de entretenimiento sino personal bueno esa es la competencia que ha hecho que República Dominicana se desarrolle a nivel de podcast y programas digitales por encima de todos los países del mundo de todos estamos hablando de todos porque que te digo si si Dominicana Dominicana es número uno por lo menos el tema de los podcast efectivamente porque en México hay youtubers que te cogen que cuántos pero vienen y te están grabando un video con la vida de los hijos de ellos y vaina no sé cómo se coge tanto view pero les funciona pero estamos hablando de podcast de la comunicación que le llaman los profesionales comunicación informal si es por eso es por la misma competencia al final es el negocio aquí nadie se puede quejar ni venir a victimizarse ni a llorar ahora si hay personas que utilizan herramientas por la izquierda para poder joderte como tumbarte un Instagram como mandarte robo para tu canal porque yo te entiendo que tú estás haciendo algo malo y bajaste el algoritmo herramientas cibernéticas que utilizan para poder joderte pero al final eso llega hasta un punto en algún momento intentaron hacértelo en muchas ocasiones lo han hecho ya yo vivo con eso porque yo escucho como que te vean tumbado el canal escucho nada como que te tumban en el canal de YouTube si en dos ocasiones me he intentado hackear el canal de YouTube yo he hablado lo recupero yo tengo un contacto directo con YouTube pero tú sabes que aquí en Miami hace falta así algunos podcast dominicanos porque a veces uno no tiene competencia con quien pelear ustedes no tienen competencia aquí no nosotros no no si hay su bueno podcast lo que pasa es que es diferente te estoy hablando del punto de dominicano no no si hay buenos podcast lo que pasa es que nosotros te voy a decir algo a mi cuando yo llegué aquí me mencionaron la gente que estaba en top aquí me mencionaron a Destino y me mencionaron a Otaola Otaola es duro aquí Otaola es el número uno de la farándula cubana un concepto diferente él es el número uno de la farándula cubana si yo se la doy yo se la doy él es el número uno de la farándula cubana él él el contenido de él es otro es más política usted no usted no 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 por arribita por arribita porque la política que se habla aquí es de Cuba y nosotros somos dominicanos es un tema muy delicado mira que pasa que yo pienso que también yo soy dominicano desde que yo fui a Cuba y antes yo me había unido a su lucha aunque no aunque no lo había hecho público por el tema de la historia me gusta investigar mucho República Dominicana si estamos hablando de Trujillo para allá atrás pero Cuba que tiempo lleva lo mismo ya 62 o sea imagínate que Trujillo y Fidel Castro estaban discutiendo discutiendo para ese tiempo y que tiempo hace de Trujillo nadie se recuerda de Trujillo y todavía el régimen de Fidel está igualito no sé si tú me entiendes por eso que te digo que alguno por eso entonces al final tú vienes y hablas con un cubano y te llora está dolido o tiene miedo por algo pero cuando tú investigas a su abuelo lo mataron en una cárcel a su tío está preso a qué sé yo cuántos años entonces al final es un dolor real y es un dolor que genéticamente se comparte el daño que le han hecho al pueblo cubano ese régimen y un daño real un daño un daño que no se va a a cambiar a olvidar de la noche a la mañana tienen que pasar muchos 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 años sin un régimen para que ya la nueva generación pueda entender y procesar todo ese todo ese maltrato que se vio ahora sí vamos allá calientame a Capricornio si lo veo medio serio ya vamos para allá vamos para allá porque anda con el papá el papá tiene la correa en la mano no el papá de Capricornio se ve que es trito parece como que era comandante general una manera así parece como que era como que es verdad es verdad no el coronel pensionado Capricornio visitaste a Cuba una visita que ha generado muchísima polémica a nivel mundial como te nace ir a Cuba tenía algunos contactos allí que te dijeron debe de venir a Cuba a grabar para que muestre la realidad de lo que se vive aquí bueno tú sabes que Cuba y República Dominicana en la historia en algún momento coinciden y no sé si tú estudiaste allá en República Dominicana claro yo sabía en República Dominicana no me entiendes te hablan de Máximo Gómez te hablan del momento en que República Dominicana y Cuba coinciden en la historia entonces ¿qué pasa? ya uno viene como con eso ahí de Cuba 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 siempre te hablan de Puerto Rico de Cuba de Jamaica está todo cerca ahí mismo tú vas como son culturas similares esta gente te hablan de una manera te hablan de otra también la película el acento todo eso te va llamando la atención ya cuando tú tienes un poquito ya de raciocinio y que yo estoy aquí creando contenido me pongo a pensar y cómo sería Cuba cómo es Cuba de verdad yo quiero visitarla o sea no era solamente grabar yo quería visitarla trato de ir a Cuba como turista pero voy con mis equipos al final yo soy un creador de contenido ¿con cuánta gente fueron? ¿cuántos fueron? somos cuatro efectivamente conozco allá en República Dominicana Raúl Sensei que es mi manager aquí en Miami que el pana me dijo vamos a darle vamos a darle aunque sea para que tú veas y visites y veas la realidad pero no te hizo difícil pasar con los equipos pero eso es lo que pasa espérate está apresurado que vive el pueblo cubano cuando nosotros llegamos nos retienen los equipos en el aeropuerto fácilmente si ellos no me retenían los equipos yo no hacía el trabajo tan tanjante como lo hice una pausa pero eso fue un reto a mí me retaron detuviendome el equipo me retaron porque digo coño ustedes están matando a la gente masacrando haciendo de todo y tampoco quieren que muestren la realidad no quieren que se escape nada ahí es que yo dentro de Cuba ya hago la diligencia ahí hay estudios de grabación ahí hay personas que hacen sus videos que ustedes lo saben hay muchos artistas que no han llegado a Miami y están pegados aquí y son cubanos y como hacen los videos hay cámaras ya para que ellos graban y hacen su diligencia pero discúlpame una pausa Capricornio tú entrando al aeropuerto ya te reconocieron mucha gente no se si me reconocieron simplemente ellos revisaron grabaron comodora una computadora que aquello iba obvio que yo no le dije yo soy Capricornio TV el youtuber que viene para acá grabatelo va pero tú pero tú no son cámaras para nosotros hacer fotografía y vaina no pero mi pregunta tú como extranjero porque yo comprendo hasta donde comprendía a ciertos cubanos si lo andan vigilando quitándole todo pero a ti como extranjero también tu equipo te lo quitan ellos vinieron hay que buscar una lista en una lista de equipos si los tuyos no están porque tienen cierta frecuencia que se utiliza perpionaje de los Estados Unidos de tal lado que se han explicado un viaje de tollo entonces ellos comenzaron a buscar me dijeron este equipo no puede pasar y ya lo que podían pasar no lo pasen tampoco o sea lo bloquearon todo hay vacaciones solamente vaya pero al final ya me retaron ya me retuvieron mis equipos yo no sé si me lo iban a devolver yo digo vamos a grabar la realidad cuando me topo con esa realidad ahí es que te digo que me sorprende porque yo te voy a Filadelfia y en Filadelfia allá yo sé lo que yo me voy a encontrar allá pero allí no pero allá no allí tú no sabías a qué la gente está pasando hambre y no tiene posibilidad de salir de esa situación porque en democracia hay algo en democracia tú estás bien tú estás en una mala situación el gobierno tiene las culpas todo esto pero por lo menos tú puedes hacer tu diligencia como yo la hice como lo han hecho muchas personas y salí de la pobreza salí del barrio pero en esa dictadura ¿cómo tú sales de ahí? oye como tú dijiste por ahí que yo vi que no es lo mismo como en República Dominicana por ejemplo en mi casa no hay comida pero tengo mi tía allí o tengo el vecino o ese vecino ya comió no mira agárrese de ahí pero es que nadie tiene efectivamente me contaban que el cubano es una persona que se desprende de lo que tiene para hacerle al otro y que si el vecino tiene una situación pues vamos a ayudarlo entre toditos como de República Dominicana no me voy a quitar la comida de la boca para dártela a ti es que no hay nadie puede ayudar a nadie pero tú llegas a Cuba entonces contacta a alguien para alquilarle los equipos no Raúl hizo la diligencia de buscar a una persona que tenía un equipo no eran equipos de alta calidad como los que yo utilizo para mi canal pero esos equipos fueron más valiosos que el aula magia que yo uso y que todo eso porque fueron los que me permitieron hacer trabajo me pasan esos equipos yo les digo vamos a esto cuadramos la logística vamos a frenar hasta el lado en ese lugar no podemos durar 10 minutos porque fácilmente se pueden tirar el destacamento no sé como le dicen allá el palacio de la policía ese está a tal tiempo me imagino que ellos cuadrando viene un chivatón como ellos le dicen aquí habla esa gente viene aquí en 15 minutos estábamos tratando de movernos de los lugares en cierto tiempo pero los chivatones todo eso ahora yo te pregunto a ti como como ser humano cuando tú veías esa realidad porque uno tiene su corazón su sensibilidad cuando tú veías esa gente con esa necesidad y tú diciendo wow yo vengo de un país que aunque no somos ricos en la República Dominicana hay miles de necesidades en los barrios no las vamos a ocultar pero allí la gente josea la gente sale para la calle aunque sea a partir pecuezo para sobrevivir pero aquí en Cuba en mi país en la República Dominicana lamentablemente hay mucha necesidad y así mismo como yo grabé esa doñita en Cuba que no tenía que comer allá hay también personas así pero como te digo hay posibilidad de que si tú no tienes y estás llorando porque no tienes comida o entonces una persona te ve llorando porque tú no tienes comida y va y te ayuda pero en el lugar que esa doñita se me hincó y me estaba llorando ¿quién de ahí tiene para darle a ella? nadie nadie tiene comiendo dos veces al día están comiendo disparate y que allá tú comes comes pollo eso es lo que me estaban contando comes pollo es tú darte un gutazo sí porque eso fue la primera palabra que le salió a ella de la boca yo vi que dijo déjame salir a comprar a buscar un pollo es demasiado difícil la situación eso es increíble yo en mi vida pensaba que iba a haber algo así en algún momento mientras usted estaba grabando llegó la policía o alguien lo interrogó le dijo ven acá que tú estás grabando déjame ver déjame ver el material que se está grabando no pasó si te digo que pasó te miento no pasó pero si los muchachones yo no podía identificarlo a simple vista porque yo estoy acostumbrado a que en mi país en otros países que yo voy por los policías yo los veo uniformados dicen policía tienen tu chaleco antibalas pero allá no allá me decían ese es policía ten cuidado no pases por ahí este es policía yo lo veía como una persona ¿a persona normal en la calle? sí pero ellos ya tienen esa noción de teta no sé si por el caminado porque no es de ese barrio por la recortada tienen su característica que ellos saben cuando es policía y si no estaban vigilando de esa manera pero ¿cómo te dio tiempo grabar tanto contenido y la policía no se le tiró y tuviste problemas? eso yo me lo pregunto también porque yo dije yo he visto todos los contenidos y yo dije coño pero Capricornio es dichoso que le dio tiempo grabar todo esto y saliendo del país no le dije bueno déjame explicar nosotros nos movíamos mucho del lugar en el lugar que nos estábamos quedando todo eso manteníamos nos manteníamos en constante movimiento grabamos en un lado dejábamos dinero nos movíamos para otro lado grabamos en un lado dejábamos dinero nos movíamos para otro lado también otra cosa es que nosotros grabamos en Santiago de Cuba no fue en La Habana en Santiago de Cuba cuando yo fui a La Habana y no grabé ¿ah tú no grabaste nada en La Habana? todo eso fue en Santiago yo grabé una cosita de una señora que vivía en un fuselaje de un avión la Habana es más fuerte está lleno de policía por todos lados yo dije aquí yo no voy a grabar porque se va a dañar todo el trabajo que nosotros venimos haciendo en Santiago de Cuba para que tú comprendas yo lo que analicé fue que en Santiago de Cuba por ahí no hay policía ellos dicen el que venga aquí a joder va a venir para La Habana no sé yo analizando sí que es el oriente del país efectivamente suelten a esa gente que hagan lo que sea por ahí tal vez yo no sabe no sé no sé yo busco yo busco la manera y quisiera que alguien me diga qué fue lo que pasó pero yo realmente ni sabía luego de que yo llego a República Dominicana es que yo me doy cuenta de la magnitud del trabajo informativo que yo hice de que si me agarraban yo podía estar preso en Cuba ahora mismo y podía estar en los polochés de los cubanos que andan mucho aquí en Miami o la no preso por tratar de hacer algo bien que son muy penosos toda esa gente que está ahí presa podría ser uno más y que tú crees que cuando el presidente le iba a venir a ver de nuestro país hable con ellos para que me suelten ellos me iban a soltar esos régimen no tienen que ver con nadie yo vi en algunos posts ahí en Instagram como que como que te escribieron luego a ti no sé de Cuba no sé quién si la seguridad del Estado no sé quién que tú podrías enfrentar una pena hasta de 10 a 20 años y regresa a Cuba efectivamente una persona que tiene un alto rango y mucho conocimiento en el tema del servicio de inteligencia en mi país República Dominicana pues se comunicó conmigo me dijo que recibió una llamada de alguien pero que lo que le impactó fue de quién recibió la llamada pero no me dijo de quién fue me dijo lo que me da cosas de quién recibir la llamada una persona muy seria y me comentó toda la situación me explicó y me dio detalles de lo que de lo que querían hacer en Cuba conmigo si me agarraban me dijo mira no vaya a Venezuela no vaya a tal país no vaya a tal país no vaya a Miami tampoco y estamos aquí en Miami grabando contigo pero Miami no no pero Miami pero Miami es de United States no porque yo sé que aquí aquí no te van a agarrar te van a meter preso pero si no que es como que aquí hay mucha gente que te pueden hacer algo pero tú sabes tú sabes que tú sabes que por ese contenido que tú hiciste en Cuba ya tú sabes que nosotros no podemos ir a Cuba tú sabes que tú no tú no has dañado un trabajo que nosotros queríamos hacer ahora que te tengo enfrente ahora que te tengo enfrente Capricornio tú no dañaste nosotros íbamos para allá pero ya tú no calentaste ahora ahora ya nosotros no mentira está muy chiche yo sé yo sé pero déjame explicarte algo eso de Cuba cuando yo llegué allá fue que fue que yo pude analizar la situación y decir ¿por qué nadie ha tenido el valor de hacer esto? porque eso es lo principal meter presión con la comunicación hay muchísimos medios cubanos que hablan de los temas cubanos o sea solamente tú sentarte y hablar y decir ¿qué pasó? pero vamos a accionar tú no puedes llevar una guerra sin tú defenderte solamente recibiendo yo no sé si tú viste por aquí en algunos medios cubanos tú estabas en Dominicana cuando hiciste eso también la noticia salió aquí en algunos medios cubanos y había muchas preguntas y respuestas y algunos te acusaron de que tú fuiste protegido por el gobierno cubano sí, sí, sí eso se dejó mucho ¿y cuál es la lógica de eso? un ejemplo tú buscando la lógica ¿qué lógica tendría que el gobierno cubano me proteja si tú no hubieses ido protegido por el gobierno cubano tú hubieras caído preso pero espérate decían no, lo que estoy hablando de lo que decían algunos medios ¿qué medios lo decían? no, no ¿qué lógica tendría que el gobierno cubano me proteja para que yo muestre la realidad que ellos no quieren que muestren? entonces el gobierno cubano me va a encontrar a mí que soy el cuchillo me va a agarrar que soy el cuchillo y se va a clavar el cuchillo porque yo no hablé bien del gobierno cubano ni mostré playa bonita ni mostré lo que ellos quieren que muestren ni mostré turismo ni nada de eso yo fui a mostrar y con el contenido que yo hice mejor le estoy restando el mismo turismo de ellos ¿qué lógica tiene eso? porque tú sabes porque tú sabes que hay algunos medios la lógica que tiene es que hay muchos comunicadores que quieren participar en el tema y no saben qué hablar exacto lo que pasa es que hay algunos medios que están con Dios y con el diablo entonces si tú haces una acción bien por la libertad de Cuba apoyando a Cuba ya dicen que fue mandado porque le está pagando el gobierno cubano si no hace nada también te ha mandado y a veces tú no sabes qué decir o qué hacer yo no me meto para que no digan nada yo no le presto atención a esos comentarios lo que yo sé ahora mismo es que la mayoría de cubanos que yo entrevista están recibiendo su ayuda o de parte de las personas que vieron y que ellos dieron su número ahí como también de parte mía ¿está ayudando a alguna persona? claro que sí ¿cómo le hace llegar tu dinero a alguna persona? con Raúl Sensei a mí llega lo mío a mí también ¿cómo usted conectaste con Flor de Cuba? ¿cómo? a mí me dijeron que hubo una relación ahí sí la vimos ahí me dijeron que pronto ¿quién pullo aquí? pronto tú le estás haciendo la residencia para llevártela para Dominicana Flor de Cuba salud y que pasaste una vacación y que es riquísima con Flor de Cuba ¿usted quiere que ella le haga la residencia a usted? ¿eh? ¡ay! coño ¿cómo? yo soy ciudadano usted no quiere ir a Cuba pero yo creo que si Flor le dice que vaya a Cuba usted va a ver coño que buena está Flor está buena espérate ah no pero se casó con un amigo mío no no eso va a farándula eso va a farándula eso va a mentira Flor es amiga de mi esposa ¿sí? sí se conocieron pero ¿cómo se conectan ustedes? porque esta muchacha está teniendo un crecimiento bueno yo lo que veo es que ella es influencer allá en Cuba vi que tenía varios seguidores para hacerte una pregunta en base a algo vi que tenía varios seguidores y simplemente dejamos hacer contacto hicimos el contacto ella bajó a Santiago de Cuba y yo le dije vamos a hacer una entrevista entonces después que le hicimos una entrevista el otro día ella se iba pero decidió quedarse yo digo bueno quédese de su país ande con nosotros y ella andó como dos o tres días con nosotros después se fue para La Habana tú sabes que aquí también otros medios yo vi que hablaron de esa dos transición que Flor de Cuba salió contigo en Santiago pero que en La Habana ella no salió y no salía en los videos donde tú te metías profundamente donde la gente que tenía mucha necesidad que el por qué ella solamente salió en algunas cositas pero no salió en esto estoy hablando de algo que vi en los medios que por qué ella no salió en los videos donde tú mostraba la realidad de Cuba que solamente salió en lo vacilón en la cosita que mira que el molleto ella no podía salir en La Habana porque en La Habana yo solamente hice un solo contenido yo era muy distanciado de donde ella estaba otra cosa es que uno de los contenidos donde más se muestra la realidad es donde ella sale que ella va caminando que estamos entrando al barrio de Chicharrones que estamos mostrando la gente ahí con los bolillos la gente jugando y vaina o sea no comprendo como hay personas que hacen esos comentarios sin ellos primero analizar entiendo que son los primeros que desinforman a las personas si no es cierto si usted no puede tener un medio con noticias de credibilidad pues entonces venda todos esos micrófonos e invierta su tiempo en otras cosas lo que pasa es que a ellos le gusta combinar y intentar alguna cosa al final le hacemos daño al público al público le hacemos daño a esas personas que cuando llegan de trabajar de su casa llegan para aprender algo contigo tú lo que lo estás desinformando entonces al final quítese de eso hermano no porque tú sabes que para algunos aquí en Miami y por eso es lo que estábamos hablando ahorita con destino Miami y República Dominicana son diferentes en contenido nosotros los dominicanos hacemos contenido de farándula pero aquí no ¿qué es lo que es esto? un medio de información claro aquí en Rusia en Venezuela en Cuba en República Dominicana en todos lados esto va a ser ¿qué? un medio de información no de desinformación si usted está desinformando usted no está informando es simplemente el opuesto si usted entiende que no puede hacer un trabajo bien pues entonces venda todos esos micrófonos que aquí te los compras rápido en una subata en una vaina venda la cámara y dedíquese a otra cosa compre un carro y haga Uber es que usted no está informando Capricornio tú tienes que saber tú que quieres hacer algunos proyectos aquí en Miami tú tienes que saber que para ojo para algunos medios informativos el tema de Cuba es un negocio es eso un negocio y no le conviene a alguno llevar la información correcta le conviene mantener al público en esa balanza si no tal vez quizá hoy porque si le llevan la información correcta como es su negocio para algunos ojos si tú no eres de eso de lo que yo estoy diciendo no te coja esto que está saliendo de mi boca para ti por eso estoy diciendo algunos si tú no eres de eso no tienes que incluirte ahora si tú eres uno de esos cógelo para ti es un negocio eso es lo que pasa aquí por eso fue que te dije al principio que si nosotros tenemos otros podcast que si hay otros podcast dominicano hay más contenido porque nosotros sabemos llevar un por ejemplo la farándula sin problemas personales y no coger nada personal aquí hay muchas personas que hasta por tú mencionar el nombre lo cogen personal no lo cogen como una farándula te amenazan donde te vea te voy a partir te voy a arrancar la madre porque mencionaste mi nombre me entendiste nosotros los dominicanos llevamos otro contenido diferente que tú puedes hablar de mí pero yo vengo con capricornio hablando de nosotros vamos a agarrarnos de ese sonido y vamos a sonarlo para atrás y mañana estamos juntos aquí hablando y ya nos beneficiamos todo el sonido aquí es que te voy a encontrar y te voy a matar pero no haces nada al final porque yo estoy loco que alguien me amenaza y me parto un brazo aunque se me sale el brazo voy a decir que no me sirve nunca más en mi vida para que tengan toda la vida que pagarme el brazo al final es bla 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 por un teléfono y después no hacen nada yo no tengo problema con nadie yo le digo a otra gente yo se la pongo fácil a cualquiera el que tenga un problema conmigo no peleemos en Estados Unidos porque no te busques problemas tú ni me busques problemas yo me acuerdo con un país que no tenga nada vamos para República Dominicana para Nicaragua y allí vemos si somos brámoslo nos matamos y después venimos porque no ha pasado nada pero no lo hacen claro yo entiendo pero no hay que llegar tampoco a eso salvaste tuve usaste un plan A un plan B con lo que grabaste lo mandaste de Cuba para República Dominicana o como hiciste para sacar ese contenido un disco duro iba camino a Miami con Rao que venía para acá otro disco duro se quedó una persona con él allá que todavía lo tiene y para que ustedes entiendan hay mucho más contenido de Cuba todavía yo lo paré ahí pero yo grabé más contenido me faltaron muchísimas cosas por grabar pero hay dos o tres contenidos todavía que yo no he soltado y que tampoco voy a soltar por este tiempo porque tampoco las cosas es tratar de sacar el jugo porque hay gente que después que van a Cuba agarra y te hacen 300 mil videos reaccionando su visita a Cuba hermano yo te hice el trabajo comunicacional no trate de sacar el jugo a esa necesidad de esa gente no sé si tú me entiendes lo que te digo sí claro claro entonces un contenido un disco duro iba para Miami otro se quedó allá con una persona que no voy a mencionar para que no se busque problemas y en mi computadora yo inscripté los videos que iban a tener que buscar una gente que sepa de informática para saber dónde estaban y lo que te retuvieron en el aeropuerto si te los regresaron si los regresaron yo creo que no iban a regresar pero los regresaron la cámara todo te regresó efectivamente ¿volvería a Capricornio a Cuba? claro que sí no temes tú si regresas a la isla mi sueño es volver cuando ya sea libre porque ahora es que voy a volver a que me agarren y lo que yo pueda hacer desde mi medio de comunicación no puede hacerlo yo no hago nada diciendo que soy un patriota preso claro o sea realmente yo puedo liberar mi potencial aquí y apoyar a las causas de los cubanos desde aquí suelto y libre y en salud Capricornio luego que salió todo este contenido y se formó este alboroto en redes sociales con este contenido recibiste tu amenaza porque la gente a veces te manda mensajes por Instagram o Facebook amenazándote o de un teléfono X que tú no sabes te mandan que te vamos a matar por esto muchísimas amenazas de muerte de que no vaya a tal lado de que no pise a tal lado de que yo soy fulano de tal de tal lado y que tú hiciste esto y que tú eres mandado por el gobierno de Estados Unidos muchísimas amenazas por eso yo lo paso por alto el que va a hacer algo lo hace como quiere hermano y al que lo velan lo pecan para que tú comprendas eso así no hay una sola persona en el mundo que esté puesta a un país para matarlo que no lo haya matado en algún momento entonces ya el trabajo está hecho y ya lo que pasó pasó yo solamente le pido a Dios que me cuide para yo seguir llevándole sustento a mi familia y seguir apoyando la causa y todo eso y seguir avanzando en la vida pero olvídate que por manera que tú te cuidas y el que te va a hacer algo un día te agarra y te lo hace y la muerte es lo más seguro que tenemos eso así yo no me preocupo por eso coño pero mira que raro yo me encuentro que dijeran que tuviera cuidado con venir hasta Miami tú que podías aquí en Miami me podían hacer algo Miami cuál fue el otro yo ando normal aquí aquí yo ando normal no tengo problema aquí yo ando normal aquí 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 quien va a hacer nada aquí con el tal de Estados Unidos quien quien va a hacer yo ando normal en todos los países del mundo el que sufre en la mente sufre dos veces si te va a pasar algo te va a pasar como quieras si sufre con el pensamiento estás sufriendo por algo tal vez que no va a pasar esa es mi ideología si pasó pasó si pude defender me pude defender si no me pude defender no si me pasó y ya no se pudo hacer nada entonces ya ese era mi destino o sea no hay otra cosa que hacer al final no voy a estar sufriendo todos los días aunque me van a matar porque voy a sufrir tres veces si va a pasar de verdad no sé si tú me entiendes al final del día ya saca más Capricornio de Capricornio me dicen que viene con un proyecto aquí en Miami que viene a instalarte aquí que le va a dejar que la plaza ya en República Dominicana a los youtubers que se maten para allá y viene no 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 imposible República Dominicana es mi plaza es mi país y que te digo hace rato ya que yo estoy expandiéndome desde hace un año dos años atrás visitando países aquí en Miami viene un proyecto muy bonito que yo lo voy a avisar por mi canal de YouTube donde yo voy a estar aquí casi toda la semana pero yo radico en República Dominicana ahora voy a estar aquí voy a estar aquí dándole fuerza al contenido desde aquí así como también yo puse una oficina en un momento en Ecuador en Quito en una plaza con XXL que es un altito de allá que es una plaza y los videos están ahí en mi Instagram que puse Capricornio TV mi contenido y todo yo estaba creando un Capricornio TV allá así como también en un momento lo hice en Colombia pero no me resultó o sea lo que no resultó porque yo no estaba en el proyecto yo lo que puse una gente allá que haga el mismo trabajo que yo pero al final esas personas que hacían el mismo trabajo que yo no podían lograr el objetivo porque tenían miedo de meterse a esos lugares no se desenvolvían bien cuando estaban frente a un delincuente entonces tuve que al final mandar a buscar mis equipos traerlos a República Dominicana y eliminé esos proyectos pero aquí yo voy a estar presencial aquí voy a estar yo pero lo voy a avisar más adelante realmente está nominado como youtuber del año a premio soberano que vamos a estar por allá en República Dominicana el próximo martes tú vas para allá tú vas para allá sí y tú yo voy para allá lo invitaron sí sí porque lo que pasa es que ellos están ahora mismo Acrobar te dijo no yo pertenezco a Acrobar ah ok que con el tema de los premios como que iban a poner lo busca cámara no 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 que iban a poner una alfombra roja para los que nominaron otros los que no nominaron no lo que pasa es que hay un tema de logística este año esto estábamos hablando del Chaurito pero te quiero allá vestir nos vamos a entrar juntos creo que es decir vamos para un barrio de eso hacer contenido hermano para los premios para los premios está bien vamos allá hay un tema de logística de tiempo vamos llegando a Robizón de que la alfombra es una hora y hay muchos busca cámaras que quitan ese tiempo porque empiezan a me entiendes los artistas no lo llegan a entrevistar en una hora a todos porque hay muchas personas en el medio que no le da el espacio a los que están invitados pidiendo fotos y entonces eso es lo que está hablando Wanda de este año por eso se redujo un poco está bien muchísimas gracias por la nominación nada esperemos que gane yo creo que yo abrí en votaciones si yo abrí en votaciones ahí quien tu crees que va a ganar yo creo que este año se lo merece Carlos Carlos Montecu Carlos Durán Carlos Durán Montecu tuvo un excelente año el tipo está metiendo mano cuando tu hablas de youtuber él es la representación de un youtuber en realidad si de temática de contenido de esto y aquello él está número uno en los números de youtube en youtube si ahora mismo el número uno en los views de youtube tiene como 8 meses en los views de youtube está Carlos Durán está Carlos Durán está lo foque está William Ramos está todo yo y está Adolfo Lora tú ¿tú estás en qué posición en los views ahora mismo de república médica bueno en el todo youtube yo me mantuve tres años en la posición dos años en la posición número uno un año en la posición número dos y este año que pasó no he bajado del número tres no he mantenido del número tres todo el tiempo entonces si no gana si no gana Capricornio ahora recuérdate que yo compito con canales que te suben dos contenidos diarios y al final el ranking que hace es el que coja más view mensual obvio que si tú subes dos contenidos diarios yo subo dos a la semana cuando nosotros analizamos y nos damos cuenta al final quién está cogiendo más view lo que pasa es que tú subes 30 mil contenidos y tu contenido es más fácil de hacer porque vamos a ver cuál es el contenido de calidad qué se le llama contenido de calidad si tú para cogerme un millón de views agarras y te me sientas ahí y me hace 20 videos sentado bajo aire pero yo para cogerte ese millón de views cojo un vuelo para Cuba arriesgar mi vida cae 10 años preso o sea cuál es la diferencia realmente en ese top yo he dicho que ni me metan ahí porque al final mi contenido es muy distinto yo no paro pendiente a eso mi contenido es social mi contenido es un contenido que se queda con el tiempo un contenido de sentarse habla mierda que no se termina siempre cada vez se revive efectivamente yo entiendo que esa competencia porque al final la competencia yo creo que allá en República Dominicana es algo personal porque si nos vamos peso a peso el contenido de cada quien entiendo que hay muchos que se quedan cortos porque cuál es el valor de tu contenido hablar de que fulana le dio una galleta a otro sentado bajo aire ven acá Capricornio con una gente pasando este café una pregunta muy personal no quería mencionártelo y todo pero te lo tengo que hacer yo vi que tú vas a lanzar un documental de que el dictador de que el dictador le dio tu como yo vi esa vaina el dictador de youtube porque el dictador de youtube viene una vaina por ahí eso es un entretenimiento que otra cosa ustedes se van a dar cuenta cuando salga pero no me gusta hablar mucho de esos temas pero si es verdad que es un dictador de youtube tranquilo eso va a salir ahora tú te vas a dar cuenta ese nombre a mi me he contado que es el dictador tú te vas a dar cuenta no y lo bueno es que que él agarra cada 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 contenido para sacarle más contenido ahí lo vi con un t-shirt así mismo se puso el dictador no pero tranquilo nos vamos a ver por allá por los premios nos vemos Capricornio mira un saludo muchísimas gracias por compartir con nosotros yo sé que anda por la ciudad del sol haciendo uno trabajo y el tiempo el tiempo tuyo es muy limitado pero de verdad como dominicano orgulloso de que te vi de muchachito ella haciendo eso ha crecido porque ya yo soy un abuelo en las redes sociales yo tengo 9 años ahí que empecé a hacer contenido en las redes sociales y no todo esto creado de contenido que uno ha visto que han surgido con mucha fuerza que nace mucho diariamente y después tú no lo vuelves a ver más y sin embargo tú te has mantenido ahí estable ya 3, 4 años y verdad lleva estable 5 años llevamos 5 años ya lleva estable la verdad muchísimas gracias por compartir con nosotros Fernando ¿quiere algo que decirle? algo que decirle no de verdad darle las gracias por aceptar nuestra invitación y nada te esperamos por acá en Miami para compartir ideas y tener otro dominicano por acá que venga a triunfar a la ciudad de Miami gracias a todo el público a todos mis cubanos tú tienes la mayoría de públicos de este canal es cubano sí, sí, sí la mayoría o sea, al final hay que agradecerle a ese público cubano que apoyaron a un paisano aquí en una tierra que de ustedes porque Miami es de los cubanos claro que te apoyaron a ti espero que tú no defraudes toda esa gente bella todos esos cubanos yo soy un tipo yo soy un tipo que al 100% eso se agradezca espero su apoyo también ya me lo han dado desde el cubano de a pie que anda en la calle hasta el artista más famoso cubano ustedes se van a dar cuenta de eso de verdad que le agradezco y estoy comprometido con su lucha eso es lo único que le digo así que ya ustedes saben estamos activos vamos a ver muchísimas gracias nosotros somos Destino Talk Esto es Destino Talk